¡Yey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Tales of Arise Y bueno, como sabéis, en el anterior capítulo Derrotamos al señor de la luz Renano, el Ganapel Y por fin conseguimos nuestra super armadurita Ya somos... Un puñetero profesional Nada, ya hemos apañado eso También se nos unió Lau Así que ya tenemos un grupo de cuatro Ringwell también viene Y ahora pues eso Nos quedamos justo después de terminar esto Y teníamos que ir a una nueva zona No sé, miraré alguna misión secundaria Si hay o algo así antes de irme Y quiero volver al castillo este Porque no sé, tío, el CV ese que había ahí Y la estantería y cosas así Me quedé un poco... no sé No sé si voy a poder ir, pero voy a intentar Así que si os gusta el vídeo ya sabéis Podéis dejar un like y os suscribiros si os apetece Venga, os dejo con el vídeo hasta ahora Guau, soy poderosísimo con mi armadura A ver, eso, teníamos esto Vamos a oírlo de primeras Que no se me olvida Ya te digo No sé si me olvida Ya están discutiendo También qué casualidad Que El color de la armadura y de la máscara es el mismo ¿Eh? ¡El mismo! He dicho Bueno, pero está mucho más chulo ahora ¿Por qué es un loco? ¿Qué hace karate? ¿Por qué? ¿Qué hace karate? Que me voy al mundo de los búhos, ¿eh? De repente me ha venido No sé por qué Necesito muchos más búhos A ver, lo que sí que quería hacer era un poco mirar esto A ver, no, perdón Primero esto Porque supongo que ya veremos Ah, pues yo no Yo no he acumulado Y esta tampoco Esta sí Vale, movilidad Movilidad de lanzar artes me parecía muy buena A ver, ¿esto qué hace? Salpica con agua Pero tienes un movimiento para subir Yo creo que no Ah, bueno Puedes saltar la máquina con ella No sé si lo va a usar mucho, la verdad Vale, nos aumenta la perforación Es que esto tiene que ser bueno Cuando consigamos muchos búhos Es que no sé cuánto aumentará Recuperación es lo de en el aire, ¿no? Sí, no quiero Rivales abatidos y este es derrotar enemigos Al inicio del combate Te permite saltar estando en el aire O sea, pues no sé cuál quiero, ¿eh? Esto es que está bien, es muy bueno Lo que pasa es que, claro Va a tardar otra vez un montón, pero Vale, contraataque Esto es cuando está todo loco, ¿no? Disparo del dragón Me gusta el de por críticos y este Y ahora yo quería mirar un momento esto Vale, vuelo el fénix Subir Esto es lo de la tierra esa Golpe el rayo Vale Vendaba el abrasador Y vuelo el fénix Vale Es que también que tenga que llevar Esta solo por el torrente infernal Es un poco Aunque el torrente infernal Lo podría hacer perfectamente desde aquí Tendría que ser todo por el aire Es que si no de aquí que me quito Esto, pero vale dos También, no quiero dos de dos Me tendría que aumentar la sal... Nah, voy a dejarlo así Bueno, y como os he dicho Me voy a meter en el castillejo otra vez Aquí parece que no tenemos mucha... Eh, esto... Ah, por ahí tendré que ir, claro No parece que haya mucha misión por aquí, ¿eh? Mira, aquí me coge un... Tengo misión Hostia, aquí tengo misiones Es verdad Podemos volver en un momento Vale, y también quería mirar a estos Joder Vale, toxicidad la tiene quitada Fuego desbocado Sobre límite Vale, con sobre límites Quiero que los haga siempre Pero es que debería quitar cosas, ¿eh? Tienen demasiados y no usan todas Debería poner lo... Como os dije, las que son... A las que son... Débiles Pero claro Estas, por ejemplo, que no tienen tantas Pero esta tiene muchas, tío Bueno, ahora cuando vaya a la nueva zona Que... Veamos que son débiles los enemigos Pues... Pues iré Vale, por ahí no ¿Por aquí era? Sí, a la prisión subterránea Y el otro que quería mirar ¿Era por dónde? Ahí Es que esto... Tiene que ser algo En algún momento... Esto no sé cómo ni cuándo ni por qué Pero en algún momento Tenemos que poder pegarnos contra esto Vale Y lo otro es arriba Y yo cojo el ascensor ¿A dónde iba, tío? Pero claro Ese ascensor no funciona El de la izquierda, creo Vale, aquí me llevé yo la armadura Vale, aquí me llevé yo la armadura Hostia, estoy bastante rayado Esto, ¿cómo será? Aquí se tiene que poder hacer algo O sea... No sé si es algo secundario Que ya puedo hacer Y no lo estoy viendo O lo que sea O se hace más adelante Pero... Igual tiene algo que ver con la misión Que me dan ahí No lo sé Porque por aquí Creo que no voy a ningún sitio más así No... ¿Y de aquí a dónde iba? Aquí ¿No? Eso es L'Energis Nada, tampoco voy a ir por ahí Dando vueltas Para... Porque luego nada Hostia, todavía tengo mi espada nueva Molona, ¿eh? Y mi armadura nueva Molona Vale, pues vámonos Eh, puedo teletransportarme Pero primero voy a salir por aquí Por si sale algo O lo que sea Si no, pues ya me teletransporto Vale, no ha salido nada Pues nos vamos a... Es esto, ¿no? Sí Vamos a coger esa misión ceja A ver, al... Al... Zeugel gigante ese del principio No podemos hacerle nada Aún Es nivel 40 y pico Y nosotros somos... 16 Pues eso Lo que pasa es que tenemos que ir matando Zeugels de esos Para que se nos aumenten los puntos esos, tío Pero bueno Jamás olvidaré las últimas palabras de Zephyr Era un héroe de los de verdad Estoy muy agradecido por todo lo... Por todo lo que tanto Zephyr como vosotros Habéis hecho por este reino Gracias De nada Anda, a vosotros otra vez Gracias de nuevo por haberme ayudado No hay por qué darlas ¿Qué tal lleváis la reconstrucción? Mentiría si dijera que todo va como la seda Pero no lo estamos llevando mal Ahora mismo estamos intentando que todas las personas Que fueron detenidas por los ojos de serpientes Regresen a casa El problema como siempre son los Zeugels Con esas bestias pulgando Es que es imposible ir a ningún lado Con tan solo eliminar un puñado más Creo que podríamos ingeniárnoslas ¿Pero cómo? Alfred, ¿tenemos tiempo para ayudar a esta gente? ¿Con los Zeugels? Sé que no arreglaría las cosas con ellos Pero quiero ayudar de algún modo Claro, parece un trabajo hecho a nuestra medida Vamos a ayudarlos ¿A dónde quieres que vayamos, Brego? ¡Hala! Me alegro de contar con vosotros Digo ala porque sin querer me he subido los... Los cascos Y casi me quedo sordo cuando ha hecho él ¡Hm! Me alegro de contar con vosotros Necesito que vayáis a los neveros de Nebira Me haríais un favor acabando con algunas de esas bestias Cuanto antes aseguremos el curso de la región Antes podremos traer a la gente a casa ¡Gracias! Vale, pues ya tenemos aquí Matanza del ganado del nevero La iremos a hacer ahora Derrota al abuártico Berserker y Bra... No sé qué Bractea Vale, aquí hay más gente Que estas me cuentan su vida, ¿no? Solo Vale Aquí están los neveros esos Y luego ya os digo que estos de aquí tenemos que volver también Vale, los neveros de Nebira estos ¿Dónde están aquí? Pues me sale más rentable venirme aquí, ¿no? Más cercano ¿Ves? Estos, por ejemplo, que son débiles Voy a probar, ¿eh? Esto ya es una cosa... Que son débiles al... Ah, ni recuperación, ni primer solución, ni resolución Se lo quito Pero si le quito esto Le quito esto No, esto no Esto me gusta Y este es físico tampoco Vale, les dejo solo los de fuego Pero voy a quitar esto también, ¿qué coño? Ahora solo usará eso, ¿no? Vamos a probar Y como son débiles al fuego Pues debería ir bien ¿Qué quieres? ¿Que me vaya tu mundo? Pues no voy a ir ¿Qué quieres con todas las putas ganas, hombre? Bueno, estos precisamente No son débiles al fuego, creo Bueno, muy fácil Muy fácil Muy fácil Estos bichos no No triunfan Pero solo quiero observar un poco a Sion, a ver Vale, tirar esto gravitatorio Y ahora por qué no tirar el fuego Vale, esto gravitatorio otra vez Bueno Tampoco hace falta Estos sí que son un poco más duros A ver, observemos otra vez la jugada Mira, ese para empezar Pues esto porque me apetece Yo qué sé Vale, ahí está haciendo el fuego Bien Y ahí está haciendo la otra de fuego Perfecto Hay otra de fuego Ah, está bien Sí, está bien Hace lo que tiene que hacer Sí Lo que pasa es que, claro Estos no han sido muy débiles A esos Nada, debería dejarle Los ataques buenos A ver, resurrección no se lo puedo quitar Primeros auxilios tampoco Y recuperación tampoco Rayo Magno Es que es de uno Bueno, pero para eso tienes este, ¿no? Que además esta creo que hace más daño con el elemento Ataque elemental, exactamente Igual que esta Y este es más Bueno, ataque físico y ataque elemental Yo y él tenemos un poco más de físico Pero tampoco Somos bastante Equilibrados Pero sí, ya que esta tiene más ataque elemental Le voy a quitar el físico Es que esto no sé, tío Sigue sin convencerme Creo que es la única que no le voy a poner Y junto a esa, afuera Vale Pues ya hemos terminado Volvemos aquí Voy a ver si puedo quitarme alguna que otra misión secundaria Ahora volveremos a A Calagria A ver Si podemos Hacer la misión del dios Edes la ropa O no sé qué ¿Qué tal va el asunto de los zugles de los neveros de Nebira? ¿Algún avance? Mucho más que eso Nos los hemos cargado a todos Por el momento la región está a salvo Buen trabajo, bravo La gente podrá volver a sus casas corriendo menos riesgos Muchísimas gracias ¿Confías de verdad en que las cosas van a ir bien cuando haya regresado la gente? No sé, piénsalo Los arrestados saben que alguien tuvo que denunciarlos Hemos dejado claro que hay que hacer borrón y cuenta nueva La venganza está prohibida Pero no puedes esperar que la gente Sé que una norma no va a ser suficiente No soy tan ingenuo Pero tenemos que enfrentarnos a nuestro pasado Y a nosotros mismos si queremos superarlo ¿Me has escuchado muchacho? Supongo que no puedes hacer nada Que no ha pasado nada No puedes hacer como que no ha pasado nada Vale, misión completada 1800, dos pociones vitales 175 pH Está muy bien Por cierto No tengo consumibles Eh, me da otra misión, creo No tengo consumibles Porque me los fundí contra el bichejo este Necesito de esto Me da otra misión, ¿no? Sí, sí Vale, alfen Masía Esto lo necesitaba para tirar habilidades más potentes De hecho No lo niego que me apetezca más aún Pero bueno Borde de la muerte Esto está bien, ¿eh? Es que claro, contra Masías Puedo tirar artes de dos Más veces Bueno, dos Solo, ¿no? Tengo cuatro o no tengo cinco Así serían dos de dos y una de uno Está bien Eh, pero... Hostia, esto me gusta, ¿eh? Iba a decir que tenemos que empezar a darle más habilidades de estas de fuego, tío Porque... Esto también me gusta Oh, es que está todo bien, tío Pero eso, esto, me refiero Tenemos que empezar a darle un poco más Pero primero Un golpe más nuevo para bajar Me viene bien Y esta tiene otro Ia Max Perfecto Buah, ataque elemental, ¿ves? Pero es que esta que muera Quiero que sea Geal Nada ¿Ves? Si vamos a tirar por elemental Daño físico Con daños físicos Nada, que aprenda este A ver, si no vamos descubriendo nuevos emblemas Al final aprenderán todo, pero... Vale, pues si nos da otra misión Otra misión, ¿qué hacemos? Ganamos bastante pasta Y sobre todo los PH nos vienen muy bien Hola, Bregom ¿Puedo hacer algo más para ayudar? Ya te digo ¿Te importaría hacer un sondeo entre los vecinos? ¿Qué clase de sondeo? Necesitamos reunir opiniones distintas Sobre cómo hacer de este lugar un sitio mejor para vivir Pero creo que debido a la vigilancia constante A la que le hemos sido sometidos La gente todavía tiene que aprender a expresarse ¿Crees que la mejor forma de conocer la opinión de la gente Es preguntar directamente? Eso es ¿Puedo contar contigo? Claro, me apunto Sí, creo que podré hacerlo Estoy acostumbrado a ir por ahí hablando con la gente ¿No te importa, verdad, Alfen? En absoluto Empecemos ya mismo Genial, os lo agradezco a los dos Para empezar Sondrad a unas cuantas personas del pueblo Y veremos cómo va la cosa Vale, pues esta igual parece que no hay que darse de toñas ni nada Pero bueno Ya os digo De todo lo que sea experiencia Ahora mismo nos viene muy bien Que no sé si es porque Este último bicho me costó tanto Porque estamos detrás de nivel o algo así ¿Qué pasa, señorita? Pues porque Meneke es No era Meneke Vale, tenemos que ir a todos estos sitios Supongo que me iré transportando, ¿no? Va a ser más rápido que ir andando igual Hey, ¿qué pasa? Exprésate, exprésate Bueno, si lo que quieres es saber la opinión de la gente Te daré un mensajito para los espadas de plata Diles que nos dejen trabajar libremente de una vez Los ojos brillantes ya no están ¿Cómo se explica este bloqueo comercial? Entre tuyo, Galaglia El reino vecino Dicen que nos liberaron hace poco, ¿no? Mientras nosotros nos congelamos aquí A la espera de que las cosas mejoren Ellos llevan ya un tiempo desarrollando su comercio No olvides decírselo No quiero que nos supere la competencia Vale, una Claro, ahora tendría que irme Avenida de la plaza central Avenida de la plaza central Fuente Vale, sería por aquí Y por aquí Sí, voy a ir más rápido Con el viaje rápido Porque creo que al pasar entre sitio y sitio Gracias, señorita La próxima vez vendré con mi madre Será un placer conocerla Estoy deseando veras a los dos Oye, tú eres la mujer que... ¿Nos conocemos? No, disculpa Pensaba en voz alta No sé qué mujer es Ah, vale No Eh, tú eres el que partió Una liberación de Calagria Estuviste fantástico ¿Qué querrá hacerme toda la gente A la que delaté? ¿Me echarán de aquí? ¿Querrán hincharme? Después de lo que he hecho Sería hasta lógico Pensaba que te dedicabas A cuidar a tus padres Sí, bueno Ya fallecieron En qué edad me lo estaría pensando Entonces Has cometido errores Pero estás vivo Y mientras sea así Tendrás tiempo para enmendarlos No tienes Lo que te queda de vida Por la borda Por los hechos del pasado ¿Quieres que dedique mi vida A otras personas Y no solo a mis padres? Es fácil decirlo Tú eres un gran héroe Puedes hacer lo que quieras Yo te digo lo que haría Si estuviera en tu pellejo Menos mal que no lo estás ¿Y qué piensas hacer entonces? Vamos a liberar a Dana Para que nadie tenga que volver A tomar decisiones tan duras Que has tenido que tomar tú Si algo así me imaginaba Sí, algo así me imaginaba Nadie podría perdonar A un sucio traidor como yo Pero tengo que hacer algo Todas estas chapas A que han venido No eran parte de la misión ¿No? No sé Sería por visitar Este sitio nuevo ¿Estás preguntando A la gente Que le gustaría cambiar De Cisloden? ¿Y puede ser cualquier cosa? En ese caso Hay todo un sustima De mazmorras Bajo la antigua mansión De Lord Ganabel ¿Lo recuerdas? Yo estuve Encerrado allí Me da igual lo que hagáis Enterrarlo Volarlo Lo que sea Pero que no Que pueda volver a usarse Como prisión Nunca más Vale Igual ahí sí Que algo tiene que ver Con esto Lo del bicho ese Puede ser Eh Por aquí también Hay un sitio Donde no he ido ¿Qué está pasando? ¿Qué? El sitio que no he ido Es una puerta secreta Es la puta posada ¿No? Vamos a echarnos Una sística Sí, sí, sí Comida, comida Eh Esto era la bomba Esto también tiene buena pinta No, no, no Que cocine Efecto de cocina 15 Tú Es que esto me deja en 6 minutos De hecho esto No creo que lo aproveche ahora mismo Así que no lo voy a hacer Es que esto lo debería hacer Cuando Sepa yo, ¿no? Que voy a sacar esprovecho Es que ahora mismo A ver Mejor este que nada Que tengo además Muchos Para hacer muchos Vale Estaremos en contacto Eh Pozo sin fondo Tú Atáque Atáque elemental Con el estómago lleno Oye Pues eso no está mal Pozo sin fondo Es que le pega Le pega muchísimo Quería comerse todo Esto está muy bien, eh Mira, más Ah, no Es recuperación Barrido de lanza Esto es un ataque físico de 1 Esto está muy bien Un ataque más durante un combo Restare el especial Final del combate Cuando están activos Los efectos de la comida ¡Wow! Vale, vale Pues cuando le demos La que tenemos Esta me convence En muchas cosas, eh Por cierto, muchacha ¿Qué te puedo vender ya a ti? Sí, sí Vende, vende A ver De aquí no quiero nada ¿O sí quiero? No, de aquí, perdón De aquí materiales Sí que no quiero vender nada De armas Y armaduras Todo lo que me baje, ¿no? Esto no voy a vender nada Y aquí tampoco Vale Y esto, esto quería yo ¿No tienes de los gordos, tío? Son unos estafadores, eh Igual necesito de esto Un poco 8, 8 Ya está, ya está Eh, eh Igual tienen algo aquí Tiene toda la mierda Que le he vendido A ver, tú Nah, no tienes nada Que me interese Nada que me interese Oh, puedo hacerle eso Vale ¿Y a este? Nah, a este no me interesa tampoco Vale, tú Hazle esto Y ahora te venderé la otra Venga, hasta luego ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Anular veneno Pero aquí, claro Sería resistencia a la maldición Y velocidad de recuperación De la Ataque Daño Es que yo de esto Esto igual hay que mirarlo bien Cual hacerse bueno, eh Inmunidad a la parálisis Me parece bastante decente Pero Daño de fuego de agua Este, por ejemplo Pues no me parece tan bueno Es que ataque y daño de viento Está muy bien, tío ¿Sabes? Me lo pongo yo y tengo más 20 de ataque Eso sí, me tendría que poner habilidades de viento Pero bueno Este me gustaría Pero no puedo Menos agresividad Eso es para que les peguen menos, ¿no? Detalles de la habilidad Exactamente Pues voy a hacerme este Se lo pondré a Sion o a ¿Me puedo hacer otro? No Oh Claro, lo suyo sería Ponérsela a estas dos mujeres Tiramos de esto, ¿no? De lo barato ¿O qué? Hostia, va a ser difícil Llegar ahí, ¿eh? Ah, vale, espera Que tengo de aquí Estas Tengo de esas bastantes De dos Venga, venga, venga Venga, venga Vale, ahora la cosa es que no sé a quién ponerle la... El que no le casquen Si a esta, que teóricamente es la curadora O a esta también le vendría bien Así que es lo que hay Vale, el fondo tiene que ser ella Y a ver yo que tengo de aquí por aquí mejor No, pero si este ya lo tiene que pegar bien No, es que estos son todos cacas Ahora, venga Vámonos Estamos curados Me he enrollado como un loco por aquí Pero bueno, es lo que tiene Un capítulico de relax ¿Que qué cambiaría de Cislodem? ¿Preguntas? Pues mira, se me ocurre una cosa El patíbulo que hay en la plaza central Creo que es lo primero que deberíamos quitar Cada vez que me acerco a este sitio Me entran los mil males ¿Lo entiendes, verdad? Me pone los pelos de punta Lo entiendo, lo entiendo, amigo A ver que nos tiene que decir Bregon A ver cuál es la recompensita Y a ver si tenemos que hacer otra o no Ya vea, si que la gente quiere que desaparezca el patíbulo Lo entiendo perfectamente La mercader también tiene razón en lo que dice Sin duda habría que priorizar eso también El problema es qué hacer con el complejo de la prisión subterránea De verdad es Yo también quiero clasular ese lugar Como todo el mundo Pero queda un recluso que nos está dificultando las cosas ¡Ah, amigo! ¿Te refieres al zeugel? Sí, está en una celda Algo es algo Pero todo el mundo tiene mucho miedo de entrar en la prisión mientras siga ahí Si nos deshacemos de él, problema resuelto, ¿no? ¿Harías eso por nosotros? Me siento mal pidiendo tantos favores difíciles Estas son las llaves de la celda Es más grande y peligroso que los zeugels normales Así que tened mucho cuidado Vale, es un alfa de estos, ya lo sabíamos Podremos ir contra él bien A ver, si aquí no puedo viajar, ¿no? Coño El viaje está aquí A ver si podemos contra él, pues Porque Nos lo están pintando No sé, espero que no sea mucho nivel A ver, si nos dan esta misión ahora Podremos hacerlo, ¿no? Digo yo ¿Qué queréis? ¿Habéis venido a sacarme de aquí? Eh, no Hemos venido a clausurar de una vez por todas la prisión ¿Qué haces de este lugar, entonces? Entonces, ¿tengo que irme de aquí? Un momento ¿Estás aquí por voluntad propia? Eres un soplón, ¿verdad? Lau Es evidente por su forma de actuar Temes que alguien a quien delataste se venga de ti Así que te has escondido aquí para pasar desapercibido, ¿no? Solo los delato a ellos antes de que ellos me delataran a mí Fue un defensa propia No merezco un castigo por eso, ¿no? Todos hemos vivido bajo esa presión Si hubieras intentado hablar con ellos Quizás habrías llegado a un acuerdo Sí, hombre No voy a servir mi cabeza en bandeja de plata Me habrían matado en cuanto hubiese tenido la oportunidad Entonces, ¿qué vas a hacer? No puedes ocultarte eternamente, majo Si no puedo quedarme aquí Busca otro escondite Como el canal subterráneo Seguro que funciona Si tan empeñado estás en seguir huyendo No entiendo por qué no te vas de Cislodef Porque en ninguna ciudad acogerán a un desconocido como yo Además, fuera de la capital hace mucho frío No sobreviviría Así que vas el resto de tu vida ocultándote bajo tierra por miedo ¿Qué clase de vida es esa? Cierra el pico, chaval ¿A ti qué te importa cómo vivamos los canalias a nuestra vida? Pues, no estoy muy seguro Pero creo que si vuelves a empezar de cero Te sentirás mucho mejor Lo dices como si fuera muy fácil Pues no lo es Me recuerdas a ese hombre cuya ejecución retransmitieron Hablaba igual que tú Uh, amigo Creo que estaba la gente a no ser como él A dar un giro a su vida mientras pudieran Si pudiera, no estaría en esta situación Pensad en algo que no soportáis perder Dijo Pensad en algo que no soportaréis perder Dijo Aferrarse a ello y jamás lo dejéis ir Lo siento Me estoy un poco distraído hasta la lado de mi perra Un segundo, anda Vale, ya estoy Puñetero cartero, coño Tiene 25.000 timbres y me tiene que llamar al mío Cuando estoy grabando Me cago en la hostia Tu asco Al final, no es mejor no abrirles para que llamen a otros Si no, te llaman al tuyo siempre Ah, si es una carta para ti Pues bien, pero si es una carta Son cartas para todo el portal Llama a otro, lo llamas siempre al mismo Bueno, es que yo creo que no la abriría ni Dios Bueno, venga Maldita sea ¿Por qué tienes que hablar como ese rebelde? Ahora no tengo más remedio que hacer algo Entonces Si voy a ver a la persona que delaté y me disculpo ¿De veras crees que podré volver a empezar de nuevo? Claro, pero solo si eres sincero Vale, confiaré en ti forastero Se llame suerte, la necesitaré Vale, este tío porque estaba aquí Por eso, bueno Pero me refiero No tiene nada que ver con el puñetero Zeugel, ¿no? Esta parece la celda En cuanto lo haremos habrá que luchar ¿Preparaos? ¿Preparados? Espera, espera, espérate A ver, ¿qué está pasando? Ah, que no me deja entrar ahí Si entro ya automáticamente nos pegamos A ver, es que no sé qué nivel es No sé, por ejemplo En el Bribley de Fall Salen como rojos y Debería... A ver, voy a confiar No creo que sea de nivel 250, pero Muy bien, ahí está nuestro objetivo Vamos 21 Es igual me da pa'l pelo, ¿eh? Vale, tiene bastante vida el tío Vale, ahí está un golpe débil de estos Esquiva, esquiva Ha caído, ha caído Dale, dale ahí 0-0, ¿eh? Le quito por el fuego No No Mierda, justo ha saltado, tío Ups Dale a ir el punto débil, tío Haide, haide Vale Vale, tío Se ha escapado Bueno, tener 5 artes Está muy bien Para hacer los combos Ahora Vale, nuestro destruido Ahora, ahora Golpe Toma guantazo Bueno, está haciendo algo, ¿eh? Está haciendo algo Buah Acaba de tirar un cañonazo Darla ahí, darle ahí en el punto malo Mierda, mierda Mierda, mierda Toma, Omosenku ¿Ha muerto Sion? No, se ha quedado uno Pero estamos jodidos, ¿eh? No está dando de si la tía para curar Encima, si le jodo así las curaciones Pues igual peor A veces le quito cero, tío Vale Vale, no, no Voy a usar uno de estos No sé, igual uno de estos Es que sé que no tengo PC Pero Vale Se lo han comido los dos Pues nada Pues ahora tengo que volver a gastar uno para Sion Por lo menos A la uno lo va a poder curar O sea, resucitar Porque creo que no tiene No tiene para curarlo Y qué hago, gasto otro Igual sí que tengo que gastar otro No sé si ganan experiencia o no Vamos, puto núcleo Rómpete No hay manera de romper el núcleo Ahí estamos, hombre ¡Cuálida! Flor astral Más 10 Y ahora conduce la cámara secreta Vale, perfecto Vale, ya tenemos más puntos de estos Por eso hay que matar a estos Tugel Son Bastante bueno A ver, este tío El problema es un poco la inteligencia de la IA Así que es verdad que por ejemplo A ver, bueno Es el problema de la inteligencia de la IA Contra todos los enemigos Pero me refiero Contra el El Ganabel Era mucho más duro Y tal Este por ejemplo La gente que ha muerto Yo ya habéis visto Que mucha vida a mí no me ha quitado Es porque no esquivaban bien En este caso O sea, este boss era bastante sencillo Yo creo que solo me lo podría cargar Tardaría mucho evidentemente Pero me lo podría cargar Me curo con algún objeto Si me da alguna O lo que sea Pero Ganabel por ejemplo no A ver, esperemos que no haya más enemigos aquí Porque como hay algún enemigo tocho O algo No hay nada más que un puto cofre Ya puede ser la hostia Pulsera de la suerte Otra manera de que el enemigo suelte objetos Es práctica Pero si necesita suerte Para reponer las brujadas A ver, que es parte de una misión Tampoco es algo muy Un super Secreto Pero Por culo Vale, vamos a la posada Que estoy en la puta mierda No, no No cocines No cocines No cocines Porque si no voy a aprovechar el efecto Eso cuando nos vayamos de aquí Ahí va Para que salgo Para que salgo Eso cuando sepamos Que vamos a aprovecharlo Le damos Bueno, si tenemos la otra ahí entera Con que haber informate escondido Imagino que aquel día No hubo ni un alma En la ciudad Que no oyera las palabras de Zephyr Creo que tienes razón La gente tuvo muy en cuenta Lo que dijo Y está cambiando A paso lento Pero constante Quizás deberíamos seguir siendo prudentes Es una nueva era Para este reino Y aún estamos en pañales Pero el cambio es real Y se está llevando a cabo Poco a poco Sí, supongo que De algún modo El discurso de mi padre Ha salvado a ese tipo Quizás Pero el hecho de que lo presionaras Es lo que Le sirvió para recordar El mérito también es tuyo, Lau Gracias, Alfen En fin Ahora que ya no está el Zegel Podemos Por fin Podemos cerrar la prisión Gracias por ayudarnos A hacer lo posible Vale 310, 2700 Está muy bien esta misión Nos han dado la recompensa Ha sido matar a un bichillo Grande Esta misión me ha gustado Joder Y tiene otra Vale, el condaciente Pumba Y voy a empezar Con estas cosas, tío Para quitar un poco más Con el fuego y eso Porque es que si no Vale Y esta tenía la nueva Esta de comilona loca, ¿no? Sí, guau Pero gasta un huevo Creo que va a rentar Vale Y yo aquí me puedo quitar el espejismo Por fin Y ponerme el halcón naciente Que me hace lo mismo además Pero bueno Como es distinto Si por lo menos tenemos Distintas habilidades, ¿no? Que me llevan al suelo Nos da otra misión Así que Bregón Eh, ah, sois vosotros otra vez Algo por esa mirada Iría que hay algo rondándote la cabeza Tanto se nota No acabamos de salir de una Y ya estamos entrando en otra ¿Conoces la gruta de Ulbán? La red de cuevas Que conecta Calaglia con Cislodia ¿Verdad? La misma Resulta que los mercaderes de Cislodden Quieren establecer una ruta A través de ella Para comerciar con Calaglia Imagino Tiene que ser tipos muy duros Para arriesgarse a hacer un viaje así Sobre todo Considerando que está repleta de Zeugels Creo que no lo han pensado mucho Los tegos comunes y corrientes Son un incordio Pero se conocen que hay uno gigante Que está dando muchísimos problemas Oh yeah Otro gigante Vale, me gusta Quiero realizar una partida de caza Pero los mercaderes están impacientando Y quieren aventurarse ellos solos Parece el carro Creo que no hemos librado ya De ese Zeugels grandote Al venir hacia aquí ¿De verdad? Sabía que podía contar con vosotros Para ese trabajillo Avisar a los mercaderes ahora mismo Pero un mensaje del grupo A Calaglia La actividad de la zona Va a ser frenética Ah, vale, guay Perfecto Gracias Y ya estaría Vale, pues perfecto Esa misión ya la hicimos Así que la gozamos Nos ha dado dinero y cosas gratis Y era este el que habría vendido La patada del águila Vamos a ponerle esto Y ahora que hemos puesto la de caer Y bueno, vamos a dejarlo aquí En el siguiente capítulo Supongo que me iré a hacer Las misiones estas De... Aquí A ver si las podemos hacer Aunque creo que la de cazar el esto no Pero bueno, aquí nos dan dos misiones nuevas también Así que iremos a hacer esas Voy a intentar quitarme misiones y así Para subir de nivel Y aprender habilidades Porque... Pues eso Ya os digo que el tío este El Ganabelt Me mató muchas veces, eh Así que eso haré en el siguiente capítulo Ya sé que no están siendo solo secundarias Pero bueno Estamos haciendo estas cositas Que tenemos que hacer Así nos vamos mejorando un poco Y aparte pues eso Vamos completando más cositas del juego Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos Venga gente Hasta luego